Busco una mujer que me quiera, pero que no sea tan celosa, porque la que tenía lo era... John Fee, el prefe, es un artista cartagenero del género de La Champeta, y se encuentra de visita en Santander. Venimos con un trabajo arduo ya de dos años, éxitos como La Celosa, La Intrusa, Mira Mis Ojos. Esta vez venimos acá con las mujeres de ahora, es el éxito más reciente que hemos tenido allá en la costa. El número uno fue por 10 semanas en nacionales en toda la costa, y pues ya nos estamos metiendo duro con eso por acá. Este artista a su corta edad ha logrado obtener reconocimientos y nominaciones a importantes premios de la música. Él tengo dos premios Luna en la agrupación, se nos hemos creado dos premios Luna, hemos estado nominados a premios Shock, a premios Mi Gente, y pues ya, gracias a Dios, metido en todo el país. Ahora realiza la gira de medios de su nuevo trabajo musical. Este es un tema muy jocoso, que habla, hace como un paralelo entre lo que pensaban las mujeres acerca de los hombres hace mucho tiempo, y su posición ahora frente a la posición de los hombres, es un tema muy cotidiano, es un tema muy cotidiano lo que hablo ahí, por eso creo que mucha gente se ha identificado con esto. Durante su estadía en Santander, el prefe realizará una presentación junto a su agrupación en un reconocido bar de la ciudad. Dice que ponen la mente primero antes de poner el sentimiento, el sentimiento. Dice, y ahora quieren dominar, quieren ponerse a lavar, si te mueren el veneno de pronto la tuya te pone a marchar. Ella lo sabe, John F. el prefe en la casa, que nos junta el pánico. Ya.